Jueves 11 de abril, soy Lizette Arriaga y este es el avance informativo de noticias del Congreso que se transmite a través de Radio Congreso y las frecuencias del 45.1, 45.2 y 45.3 del canal del Congreso, donde le llevamos la información legislativa más relevante hasta el momento. Comenzamos porque le comento que la Comisión de Seguridad Social de aquí de la Cámara de Diputados convocará a una reunión extraordinaria para analizar las iniciativas en materia de fondos para pensiones del bienestar, así lo informó la diputada Ivonne Cisneros. Las Comisiones Unidas de Justicia y Estudio Legislativo II del Senado aprobaron reformas a la Ley de Amparo para limitar la posibilidad de que órganos jurisdiccionales en juicios de amparo se interpongan contra leyes expedidas por el Congreso de la Unión o de congresos locales. El Senado de la República avaló reformas con las que se amplía la Facultad del Ejecutivo Federal para brindar amnistía de manera directa a quienes ayuden a esclarecer casos de interés para el Estado mexicano. Luego del cese de Agustín Caso Rafael, la Auditoría Superior de la Federación presentó a la maestra Arely Gómez como nueva auditora de desempeño a partir de este 10 de abril. En el Congreso del Estado de México continuaron los foros regionales para discutir las iniciativas sobre bienestar y justicia que modificarían varios artículos de la Constitución. Líderes parlamentarios de distintos países enviaron mensajes de felicitación al Senado de la República en el marco de los 200 años de su instauración y de los 150 años de su restauración. Legisladores de Israel, Reino Unido, República Checa, Países Bajos y Jordania refrendaron su relación de amistad. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer la denuncia formal que presenta este jueves ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Ecuador por el asalto a la Embajada de México en donde solicita la suspensión de Ecuador como integrante del Consejo General de la ONU. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la iniciativa para crear un fondo de pensiones para el bienestar y asegurar la imprescriptibilidad de los ahorros para el retiro no afectaría a las y los trabajadores, pues los recursos provendrán de afores no reclamadas por personas mayores de 70 años de edad. El Consejo General del INE rechazó la petición para solicitar medidas a fin de evitar el uso político de los programas sociales en el actual proceso electoral. También se solicitó a la Comisión Temporal de Debates un análisis técnico sobre el primer debate presidencial. Hasta aquí nuestro avance informativo. Le esperamos con todos los detalles a través del 45.1, 45.2 y 45.3 del canal del Congreso. Además, usted ya sabe que puede seguir minuto a minuto en tiempo real el acontecer legislativo a través de nuestras redes sociales. Tenga la información en sus manos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!